... Profesor, alumnos del Palmar participaron en el Selexivo Regional en Guanajuato. ¿Cómo quedaron? Bueno, la competencia fue muy difícil porque es la zona donde compite el Estado de México Querétaro, Guanajuato y el INSS, que ahora integraron al equipo del INSS, tiene dos años que está participando. Pero, pues bien, o sea, aquí ahora sí que la Escuela del Palmar tuvo la fortuna de tener tres seleccionados para la etapa nacional. Es Daniel Monroy, Marisol Romero y Jorge Álvarez, que está ahorita en la Selección Nacional. Y él pasa directo a la etapa nacional en Puebla, que se va a afectar en Puebla. Profesor, y bueno, y esa experiencia, ¿qué les deja? Pues que hay que seguir trabajando con más dedicación de la parte de los alumnos. Porque el profesor no pone todo su esfuerzo, de sus conocimientos, pero ellos, depende mucho de ellos también. O sea, no solamente de los competidores. Y pues yo creo que para ahorita lo que pasamos en la etapa nacional hay que prepararse al doble todavía, porque es más difícil. Participaste en el selectivo regional. ¿Cómo te fue? Estoy bien. Pasé con el primer lugar a la Olimpiada Nacional. Y pues participé contra el Estado de México y contra el Estado de Guanajuato. Y bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo te diste esta experiencia? Pues hay que echarle más gastos. Hola, participaste en la selección del regional. ¿Cómo quedaste? Ah, este, clasifiqué en primer lugar en la región, este, peleando contra el Estado de México y Querétaro. Y, este, pues me estuvo muy bien el nivel de este, pues la región estuvo fuerte, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la experiencia que te queda? Pues, me queda, pues, no sé, que di un buen esfuerzo en esta clasificación y, este, pues, ahorita prepararme para el nacional. Y, este, pues, ahorita prepararme para el nacional.